Esta noche tenemos aquí con nosotros a Daniel Gil, que es la segunda vez que está con nosotros aquí en Socialbiblio. Daniel es bibliotecario y documentalista freelance, es especialista en bibliotecas especializadas y de colectivos profesionales, gestión de contenidos digitales y espacios bibliotecarios. Hace un tiempo impartió un webinar aquí en Socialbiblio que era sobre espacios bibliotecarios en tema de bibliotecas y podéis encontrar también la grabación de esta clase en nuestra página web si os interesa porque fue muy interesante también esta clase. En esta ocasión nos va a hablar de un tema completamente diferente y es de IFTTT, que es un sistema de gestión de contenidos para automatizar tareas y acciones del mundo de internet, de blogs, de que funcionan también en este sentido, pues es un tema un poco desconocido esto del IFTTT. Así que esperamos ponernos al día, que nos actualices con todas estas nuevas herramientas y ver qué partido podemos sacar para poder aprovechar también nuestra presencia en las redes sociales. Así que bueno, como siempre, Daniel va a hacer su charla, si tenéis alguna pregunta podéis ir planteándolas a través del chat y en la medida en que él las pueda contestar bien y si no quedarán anotadas para verlas al final de la clase. Y nada más, recordaros también que estamos en Twitter con el hashtag socialbibio y... y nada, Daniel, muchas gracias por estar otra vez más aquí en socialbibio para compartir... y creo que no hayan problemas de salud, nada, y ya te dejo con el aula. Hola, ¿se me oye? Sí, correcto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hablaremos de un tema muy diferente y veremos una presentación de IFTTT .com Y veremos наз ponselo 10 posibles usos a un NC Y entonces, 10 ideas sobre IFTTT 태도 en conf Protection in Kraft Y el TTT se desarrolla en if this, then that, o sea, si esto, entonces aquello, es decir, a partir de reglas de la lógica, se crean una serie de acciones y de tareas que se automatizan. Aquí pongo una pequeña descripción de lo que es. Y podemos resumir que con this TTT podemos poner internet a trabajar para ti. Y la ventaja que tiene this TTT es que no solo se centra en el ámbito de las redes sociales, sino que también va más allá y toca otros temas como pueden ser Evernote o incluso los móviles con Android. Aquí una imagen de la base de if TTT son lo que se llaman recetas, con la fórmula lógica de if this, que this es el Trim 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 Triger, que es la lanzadera, y DAT, que es la acción que se acabará realizando. Y hoy por la noche veremos 10 posibles usos que se pueden plantar en unidades de información, pero he intentado que sean 10 posibles usos un tanto diferentes y originales de lo que se puede esperar. Y bien, ya podemos comenzar. La primera propuesta que os pongo es publicar en Twitter las citas de Google Calendar. Posiblemente muchos de nosotros usamos calendarios de Google para gestionar todas las actividades públicas que realizamos. Y con ICTT podemos automatizar que todas estas se publiquen solas en el Twitter de nuestra unidad. Con lo que nos ahorramos de ponerlas primero en el Google Calendar y después en Twitter. La segunda propuesta es la de email marketing con WordPress y Gmail. Supongo que muchos de nosotros tenemos las webs de nuestras bibliotecas o incluso nuestras webs profesionales gestionadas con WordPress. Bien, con ICTT podemos crear una receta que haga que cada vez que publiquemos un post en WordPress. Y este WordPress puede ser tanto con el hosting de WordPress.com como en un hosting con un dominio propio. Bien, cada vez que publiquemos un post automáticamente se enviará un correo de Gmail a hasta 5 direcciones de correo diferentes. Puede resultar poco, pero esto se puede solucionar mediante el uso de listas de correo. La tercera sería, por ejemplo, el envío de novedades de ELIS a una dirección de correo electrónico. Y esto se haría mediante el RSS de ELIS que haría que cada vez que haya una novedad se reciba en un correo. Esto realmente puede ser muy útil para estar a las vías de todo lo que se va publicando. Por ejemplo, os pongo en la pizarra un ejemplo de correo que me haya llegado. Bueno, para que veáis cómo es. Vaya, veo que no puede ser, que en la pizarra no funcionaba. Bueno. La cuarta propuesta que os hago es la inclusión de noticias locales en la página de Facebook de nuestra BIM Biblioteca. Con lo mismo, mediante el RSS de medios digitales podemos poner noticias locales que sean de interés para nuestra comunidad en la página de Facebook. En quinto lugar, por ejemplo, podemos publicar las fotos que vayamos colgando en la página de Facebook que también se publiquen en Flim Flickr. Con lo que facilitamos la difusión y también la preservación. La sexta propuesta ya nos ha adentrado en el tema de smartphones. Y la propuesta que hoy hago es, por ejemplo, recibir las noticias de la Biblioteca Nacional de España en un smartphone de Android. Con lo mismo, mediante el RSS podemos realizar multitud de acciones que nos facilitan la difusión de información y, en este caso, en un entorno móvil. La séptima tiene mucho uso, por ejemplo, para proporcionar datos e información a usuarios, por ejemplo, de bibliotecas de investigación, bibliotecas universitarias, por ejemplo. Y la propuesta que os hago es recibir las últimas novedades del catálogo de nuestra biblioteca en RSS en una libreta determinada de Evernote. Por ejemplo, por ejemplo, guardar las últimas novedades de la biblioteca de la Universidad de Barcelona. La número 8 es una propuesta relacionada con YouTube. Se asegura que muchos de nosotros tenemos un canal de nuestra biblioteca o archivo o centro de documentación. En la cual andamos subiendo binbido. Podemos automatizar que estos binbido se publiquen automáticamente en nuestra web o en nuestro blog con WordPress. El número 9, por ejemplo, podemos difundir ofertas de trabajo que aparecen en Linkedin y enviarlas a una dirección de correo. Esto es útil porque toda la biblioteca tiene un servicio de atención a la comunidad y a la hora de difundir trabajo puede resultar muy interesante que lo podamos hacer nosotros. Y bueno, ya después de tantas propuestas más bien técnicas, la número 10 es ya un poco más lúdica. Por ejemplo, podemos publicar en Twitter qué tiempo habrá mañana en nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí en Cataluña somos muy aficionados al tiempo y puede ser un ámbito lúdico poder dar la revisión, que además se puede automatizar a una hora determinada cada día. Y nada, aquí están las 10 recetas que hemos comentado con sus links. Podéis usarlas libremente, puesto que están de acceso abierto. Y para resumir, pongo cinco posibles ventajas del uso de IFTTT. Un ejemplo que es un servicio muy fácil de usar, ya que usa la lógica relacional. La mayoría de las recetas en siete o ocho pasos se pueden realizar o incluso menos. Hay recetas que en unos cinco pasos pueden ya estar funcionando y además de una manera realmente poderosa. También que nos introduce en el ámbito móvil y además tanto con Android como con iOS. Como bien sabéis, cada vez vamos más hacia una situación de movilidad permanente. Nuestros usuarios están plenamente en esta situación y poderles ofrecer toda una serie de servicios móviles creo que es una ventaja para ellos. La tercera ventaja está en la extrema personalización que IFTTT puede llegar a tener. En el que cada usuario puede recibir las alertas donde él realmente quién quiere. Pueden ser una dirección de correo. Pueden ser Evernote. Pueden ser Evernote. Pueden ser DELIN, DELIN, DELISIUS. Pueden ser DING, 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 DIGO. Los servicios sociales que usa IFTTT son realmente muchos y muy variados. Y lo que comentaba, no solo son redes sociales, también hay otro tipo de servicios web. Por ejemplo, eBay, DROCKBOX, que hace que IFTTT salga del ámbito de redes sociales para convertirse en un auténtico gestor de contenidos. Y la última, precisamente, tiene relación en los contenidos, ya que favorece y facilita su difusión. En este link podéis encontrar todas las recetas de hoy. Podéis usarlas libremente y también, claro, podéis readaptarlas. como ser según vuestras necesidades. Y nada, gran gracias, gran gracias. Aquí tenéis mi perfil de LinkedIn, mi teléfono y estaré encantado de hablar con vosotros. Y nada, si tenéis dudas, podemos comenzar la ronda de preguntas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Daniel. ¿Alguien quiere aprovechar para comentar alguna cosa? Daniel está haciendo algunas preguntas por el chat, no sé si lo vais leyendo, no sé si conocíais si es TTTT, si creéis que lo podéis usar en vuestra biblioteca. Bueno, ahora, pues, una pregunta. Bueno, ahora, pues, me habrá algunas preguntas. Y además podemos solucionarlo con el envío a una dirección que sea una lista de correo. Ahora, Juanma dice, me parece muy útil para vincular todas las actividades que realizamos en las redes sociales. Sí, de hecho, la gran ventaja de IFTTT es que a partir de, por ejemplo, la publicación en un único sitio, podemos difundir todo. Todo, ¿vale? Pero el valor que creo que tiene es que no solo son redes sociales. Por ejemplo, creo que es muy útil el tema de Evernote, por ejemplo, si trabajáis en bibliotecas de universidad o en bibliotecas especializadas, podéis dar un excelente servicio a investigadores que pueden usar Evernote para realizar sus trabajos. Y mediante una receta con IFTTTT, les podéis estar dando todo tipo de información solo, sin tener que enviarles correos, sin tener que llamarles, sin hacer que se vengan físicamente hasta la biblioteca. Creo que este valor creo que es muy, muy importante. Sí, la respuesta de Alejandra Fuente. De hecho, la idea de esta presentación era daros ideas, daros posibles rusos y que seáis vosotros quienes mediante el ensayo y error programéis recetas son realmente fáciles de usar y también es muy divertido. Y a la respuesta de Juanma, no he probado ninguna receta. Sí, podéis realizar... Sí, podéis realizar... Por hashtag, por ejemplo, desde Twitter, con determinados términos, lo envía a otro lugar. Si, podéis utilizar... Tanto por... Tanto por RSS... Como por... Como por... Twitter, podéis... Podéis seleccionar... Las etiquetas, ¿Vale? que un Twitter con un determinado hashtag se automatice si, si, podéis y la pregunta de Iñaki para las recetas que he mencionado con Evernote si, si, lo es sirve para la versión gratuita de Evernote si, si si, 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 Juan Masi el tema de del calendario creo que va directamente en el ámbito de la de la productividad es realmente muy útil todos publicamos Todos publicamos la agenda de nuestra biblioteca, todos la usamos y posteriormente tenemos que automatizar, entonces no tenemos que difundir todo esto en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, Facebook, con ICTT podemos hacerlo solo y es realmente útil, te aumenta todo el nivel de productividad. Sí, sí, sí. ¿Tenéis más preguntas? Creo que el tema que os gusta y se está generando un debate bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguien? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Bueno, gracias a todos y si os queréis poner en contacto conmigo me gustará. Y si es para el tema de ICTT, pues podemos probar bien diferentes recetas. Bueno, pues nada más comentaros lo que he dicho a principios de la clase, no sé si hay alguien que quizás no ha escuchado. Comentaba que hoy es la última clase de social biblio antes del verano, el verano va aquí en España, que empieza ahora y bueno, durante los meses de julio y agosto no vamos a tener clases, probablemente tampoco, quizás finales. Os iremos avisando a través de la web y de las redes sociales y bueno, como comentaba también antes, si queréis podéis aprovechar para ver las clases que este invierno os hayáis podido perder, que están todas grabadas y disponibles en la web de social biblio. Esta misma que hemos hecho hoy también estará disponible mañana y bueno, os invitamos a que repaséis todas las clases que hemos ido haciendo. Y bueno, una vez más, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a Daniel por estar por segunda vez en social biblio y buenas noches a todos.